En sus mares he vestido pavo, y que no bailas un día, porque no eres el rancho, pero después de un rato se te olvida con los tragos, y gritas y tantas y empiezas a bailar. Y lo que no bailaba chiquita, no hicimos el mar, yo se que tu quieres, tu puedes, las estrellas yo te quiero llevar, bebe, tu quieres moverme, ese hombre por ti se muere, bebe, no tengo algo en un mar.